Hoy verás en este vídeo, como destacar brevemente el objeto enfocado. Como se ve ahora mismo, en cualquier lugar que busques de tu navegador de Google Chrome, se marcará en tus búsquedas. Y en los vídeos de YouTube, si quieres saber cómo es, quédate en este vídeo, comencemos. Le daremos a los tres puntos. Luego configuración. Una vez aquí le daremos donde dice accesibilidad. En esta parte le daremos donde dice lo siguiente. Destacar brevemente el objeto enfocado. Vamos a activarlo. Ahora vamos a probar cómo funciona. Y listo, pueden ver que funciona, así que, si les gustó este vídeo deja tu like y comenta qué te pareció.